En este vídeo te voy a hablar sobre un proyecto en el cual yo he invertido hace tiempo atrás y del cual yo pienso que tiene enorme, enorme, enorme potencial para crecer 100 veces en su valor y por qué te voy a explicar ahorita en este vídeo. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania. Yo publico todos los días vídeos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo y si tú no estás suscrito a mi canal, hazlo ahorita mismo, ve para abajo, suscríbete, activa la campana porque no te puedes perder ninguno de mis vídeos en el cual yo te informo sobre lo más, más, más relevante del mundo de criptomonedas y vamos a entrar inmediatamente aquí. Cada lunes también puedes ganarte 50 dólares en Bitcoin si me dejas tu billetera en los comentarios. Entonces no te pierdas esta oportunidad, pon tu comentario, ponme tu billetera y ojalá vas a ganar los 50 dólares. También tengo un grupo en Telegram, los encuentras en esta descripción, puedes entrar en el canal y también en el grupo. Es totalmente gratis y vas a encontrar mucha, mucha información y mucha gente que igual como tú están interesados en información sobre criptomonedas de todo el mundo. Entonces vamos a empezar. El proyecto del cual te quiero hablar hoy se llama BDAO o BuyDAO, como dicen los que hablan inglés y es un proyecto que viene de Alemania como yo, por eso yo me he enterado de eso tiempo atrás. Creo que inclusive también he hablado en uno de mis vídeos sobre el proyecto y te explico por qué yo creo que este proyecto puede, tiene potencial para crecer 100 veces. Entonces en su precio, vamos a mirar primero qué es. Básicamente es un proyecto DeFi, del financiamiento o finanzas descentralizadas. Tú sabes que es la nueva moda, todo el mundo quiere meter su dinero, generar ingresos, generar ingresos pasivos, generar ganancias simplemente por poner sus criptomonedas dentro de un protocolo donde tú vas a recibir otros tokenes. Esos tokenes también puedes meter en otras plataformas, recibes otros tokenes y eso, bienvenido al mundo DeFi. Pero aquí hay un problema y este problema quiere solucionar BDAO. El problema es que con tantos tokenes, con tantos protocolos que se hicieron encima del protocolo del blockchain de Ethereum, se ha congestionado el sistema de Ethereum y se tardan muchas transacciones y tiene un costo muy alto y eso lo quiere hacer, eso lo quiere resolver BDAO porque ellos están usando primero el blockchain de Binance, BNB. Este blockchain están usando y tú sabes todo lo que toca el dueño de Binance, sea su exchange, sea sus nuevos proyectos de exchange descentralizados, sea CoinMarketCap, todo, todo huele a ganancia. Entonces, que ellos aquí usan este chain, yo no tengo conocimiento de otro proyecto que ya está en el mercado que usa el chain de Binance, entonces yo estoy seguro que van a impulsar mucho este proyecto Binance y eso para mí ya es una garantía de ganancia y básicamente te puedes imaginar ese sistema como el sistema de MakerDAO, ¿sí? Tienen muy parecidos, ahorita te voy a explicar un poco mejor, básicamente tienen también su propio token, su propia moneda estable, tienen su moneda que es para gobernancia, para votaciones y también para hacer staking y ellos usan en este blockchain para agregar o depositar valor como un colateral, como una seguridad, no Ethereum ni Bitcoin que están usando el Binance Coin que también le conviene a Binance porque entre más Binance, monedas Binance Coin están dentro de este protocolo, menos hay el mercado, menos hay una oferta, más puede subir el precio. Entonces, es algo muy, muy, muy interesante y aquí lo están describiendo básicamente en inglés. Me llama mucho la atención que aquí tú, por ejemplo, le das clic en su página y ves su dirección. Es una empresa, ¿sí? Aquí dice BIDAO, UG, ¿sí? Haftungsbeschränkt, Unternehmergesellschaft. Se llama, sí, una forma como una limited o una sociedad anónima de capital variable aquí en Alemania que están usando para registrar empresas de cualquier tipo, ¿no? y aquí ves tú también hicieron un certificado hecho por abogados alemanes donde ellos están mirando el proyecto, están mirando la base de todo eso porque ellos hacen un token sale y están verificando la base en la ley. Si todo eso es de acorde a la ley, si todo es real, si todo es tal como la legislación en Alemania lo está pidiendo y emiten aquí una solución, una opinión y lo firman abogados alemanes. Entonces, no es una garantía que te vas a hacer rico con eso, pero por lo menos, por lo menos te puedo asegurar si un abogado alemán te dice que eso es legítimo, puedes tener una muy, muy, muy alta probabilidad que eso es así, ¿no? porque aquí cuando alguien, tú tienes un abogado y le dices, oye, dime eso, eso, dile eso, eso, eso para que la gente confíe, créeme que nadie lo va a hacer. Bueno, en fin, aquí ves mi cuenta, yo había en preventa comprado 17,483 tokenes, entonces yo todavía no los he retirado aquí, los voy a retirar, muy sencillo, pero ya dice aquí que ya se acabó esta ronda, ya no se puede comprar tokenes. Entonces, ¿qué es importante cuando tú miras un proyecto como este? Pues obviamente el white paper, el white paper es el del 29 de julio de 2019, aquí dice todo lo que están ofreciendo, están hablando obviamente del, de qué es Bidow, ¿sí? Del problema, la solución, porque muchas monedas son simplemente proyectos donde la gente dice, ah, vamos a sacarle dinero un poco a la gente, ¿cuál problema podemos crear para luego resolverlo, no? Crear un problema que realmente no existe, te lo venden como el problema más grande del mundo y aquí tenemos la solución. Aquí es un problema realmente bastante grande que tienen y hablan aquí de MakerDAO. MakerDAO, tú sabes, en el mundo DeFi es algo bastante conocido y grande, creo que uno de los protocolos, uno de los tres protocolos más grandes. Entonces, está hablando de la congestión, y está hablando de que ellos solamente están aceptando Ethereum como colateral y no permiten el cross-chain, bueno, uso de diferentes blockchain, ¿no? Y aquí ellos quieren ofrecer una solución, hicieron esta, su propia chain encima del chain de Binance Coin, y aquí están diciendo, obviamente, su chain está encima del Binance chain, lo usan como base para crear sus propios tokens, ¿no? Aquí el ecosistema de ellos va a tener, va a manejar tres monedas. Primero, el BDAO Coin. Eso es para governance, es decir, que tú puedes, por ejemplo, si tú eres token holder, si tú eres una de las personas que posee esas monedas, tú puedes proponer aquí, o participar en votaciones cuando ellos dicen, bueno, les parece mejor si vamos a integrar ahorita primero tal moneda Bitcoin o es primero mejor que vamos a hacer Dash o lo que sea, ¿no? Y tú puedes como token holder, como persona que tiene tokens, puedes tú votar. El BNB Coin en su ecosistema es para ofrecer la seguridad, ¿sí? La seguridad como un colateral, ¿sí? Si tú, por ejemplo, dices, ok, yo quiero prestarme tal cantidad de dinero y lo dejo en garantía tal cosa, en este caso, eso es el Binance Coin que ellos usan. Como he dicho, les conviene mucho a Binance porque se desaparecen muchas de sus monedas de mercado que genera una sobre demanda y una alza de precios. Entonces, yo estoy seguro que le van a ayudar mucho y te voy a enseñar ahorita también de qué manera. Y el token buy, token buy básicamente va a ser un stablecoin, va a ser una moneda estable, pero sin respaldo. Obviamente, yo no conozco ni un stablecoin en este momento que tiene un respaldo real. Dice Tether que está respaldado por dólares depositados, pero eso es pura mentira. Nadie se cree este cuento. Y entonces, ellos tienen aquí su propia moneda estable que está al par con el dólar, ¿sí? Y tienen un sistema muy, muy interesante para asegurar si el precio sube y baja, van a imprimir más monedas o van a retirar monedas del mercado. De la manera que con eso, con más o menos monedas que están en el mercado, siempre controlan el precio para que se queda en un dólar sin realmente tener un respaldo real. Muy, muy, muy interesante. Este video, si yo te explico todo, todo al detalle, vamos a tardar una hora, entonces yo te recomiendo descárgate de la página El White Paper si te interesa la tecnología y tú entiendes cómo son esos mecanismos, tradúcelo con Google Traductor y ahí vas a encontrar todo. Ok, lo que te quería decir, enseñar aquí también es, obviamente, si tú ves, ¿sí? Están hablando sobre ellos y hicieron ya muchas colaboraciones. Por ejemplo, Justin Sun, el fundador, el creador de Tron, en su Twitter publica Tron y su colaboración con Vidal. Chainlink, Chainlink, el oráculo más grande en el mercado hizo la colaboración, Ontology, ¿sí? Como colateral, puedes usar Ontology también. Aquí, Tellor, Tellor también un oráculo igual como Chainlink. Aquí, Binance, Binance en su cuenta en Twitter ha hablado de Vidal y dijo que, ¿qué puedes tú obtener? Préstamos, préstamos que están respaldados por BNB, ¿sí? Con el Bidow Chain, con el Bidow Token. Entonces, algo bastante grande aquí, Quantum también. Quantum y tiene muchas más colaboraciones ahorita. Te voy a hablar de eso. Aquí hay personas, mira, son unos muchachos jovencitos, ¿sí? Pero personas transparentes, visibles, ¿sí? Y atrás del proyecto, Bastian Aigner, Brian Condenanza, aquí, Caroline Kupiers y Sain Longsang. Ok, tú puedes dar clic aquí, llegas a LinkedIn, aquí de Bastian Aigner, ves que son personas reales, puedes verificar su trayectoria. Y lo que te enseño ahorita aquí es básicamente el camino que yo voy. Si yo estoy mirando una criptomoneda, pues es básicamente lo que hago, ¿no? Mira ahorita, son gente real, si son gente real, ¿cuál trayectoria tienen? ¿Dónde han trabajado? ¿Qué han hecho? Por ejemplo, él fue Keynote Speaker. Él fue quien expuso en TED, TED Conferences. Es algo bastante importante. Luego, tú ves aquí, en su página, sus redes sociales, LinkedIn de ellos, del proyecto. Aquí ya lo he checado, 520 seguidores, muy poquito, no tienen aquí mucho contenido. La BANAT en eso sí tiene que trabajar. Yo ya me puse en contacto con ellos y voy a ver si puedo entrevistar también al director general de ellos porque la BANAT sí me hace un proyecto muy, muy interesante y yo creo que vamos a ver un aumento muy, muy, muy grande de precio aquí, pero tú sabes, no soy asesor financiero, soy un alemán loco que habla sobre Kipto en el internet. No me hagas caso, nada de lo que te digo es una garantía ni mucho menos una asesoría. Solamente toma eso como punto de partida. Investiga tú. Mira, aquí en Twitter, en Twitter tienen 8,585 seguidores. Ayer, ayer publicaron eso que están en who.com who.com una exchange donde tú encuentras todas esas monedas pequeñas que acaban de salir. Ves aquí cuántos likes, 345, 117 veces otra vez compartido. Aquí lo mismo también y con Dash. Ves que se han unido con Dash. Han incluido a Dash una moneda, un security, un privacy coin, una moneda de privacidad que es muy difícil de rastrear Dash, un proyecto muy fuerte, bastante grande. Entonces, si tú ves unos muchachos, mira, mira, mira a esos tipos, mira a este muchacho, no sé cuánto tienen, tal vez 28 años, tal vez menos, y ellos entran en un partnership, en un en una colaboración con un un gigante como Dash. Ponte a pensar, ponte a pensar, ¿sabes cuántas monedas quieren cooperar con Dash? Y Dash dice, ¿tú quién eres? Y aquí a esos muchachos les están incluyendo aquí Digibyte, Digibyte también, bastante importante, lo han integrado aquí también lo que he visto, ok, European Blockchain, sí, eso, pero lo que te quiero enseñar, ok, Oppo, sí, es también una plataforma, pero esto te quería enseñar, Trabala, Trabala, tú sabes, Trabala es la agencia de viaje más grande en el mundo que acepta criptomonedas, inclusive Booking ha metido ahí, Expedia ha metido ahí todo su inventario para que a través de Trabala lo puedes tú comprar con criptomonedas y ellos ya están entrando en una colaboración con Vidao, entonces yo veo aquí mucho, 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 mucho potencial, ok, ¿qué dice aquí CoinGecko? CoinGecko dice 22 centavos, 22 centavos cuesta, aquí tú ves, los mercados, todavía Hu no está dentro de este listado, aquí ves nada más Uniswap Uniswap y aquí estás viendo que este proyecto realmente mira, lo pongo en 30 días, 30 días atrás, pero nada más nos muestra hasta el día 25, hoy es día 29, ese proyecto existe cuatro días, desde cuatro días está negociable esta moneda, imagínate, yo estoy seguro que ningún youtuber de habla hispana ha hablado de este proyecto, ponme un comentario si me equivoco, entonces es bastante temprano, bastante temprano y tú ves que no ha tenido ni un hype, todo lo contrario, aquí las personas que han comprado un pre-sale como yo, el token han vendido han vendido y ahorita está subiendo, 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 yo estoy seguro no tarda mucho en que, yo inclusive en habla inglesa no he visto nadie hablar de eso ahorita, desde que han salido, algunos sí, a lo mejor, pero ningún canal grande, entonces, yo voy a comprar más monedas, mira, ese es su canal en YouTube, sí, tiene 3.800 suscriptores, no están haciendo mucho aquí, aquí ves su integración de Uniswap, ese muchacho, el programador, pero lo que te quiero enseñar es eso aquí, ese es Ivan on Tech, Ivan on Tech es, creo, creo, el YouTuber, es el YouTuber más grande con más suscriptores en, de habla inglesa, en criptomonedas, crypto YouTuber, creo que es el más grande, tiene más, mucho más de 200.000, a lo mejor con Altcoin Daily, más o menos es la misma, la misma categoría, y él habla aquí de Vidao, él habla de este proyecto aquí, sí, aquí está haciendo, y eso es algo bastante importante, este, este, este Ivan on Tech es un tipo de Belarus que ahorita vive en Estocolmo, en Suecia, y es una, es una referencia en el mundo de las criptomonedas, entonces, todo lo que veo aquí me dice que va a ser algo muy, muy, muy grande, ok, ahora, ya te enseñé aquí, todavía no había ningún hype, no había ningún aumento enorme de precio, miren, Uniswap, en Uniswap actualmente tú, por un Ethereum, te están dando 14.500 vidal, 14.500 vidal, ok, mira, yo tengo 17.000, no sé, yo tengo un poco más de un Ethereum ahorita aquí, obviamente, no he pagado un Ethereum porque yo lo compré en un muy temprano momento, no, en fin, aquí también Uniswap, obviamente, puedes tú ver las gráficas, sí, y aquí ves, lo han listado, creo que, bueno, en el principio del día 25, ¿no? A lo mejor a las 0 horas del 25 y había iniciado con, ¿cuánto es? 0.03 centavos, subió a 2 centavos, el máximo 0.36 centavos, actualmente está a, bueno, 0.2 centavos, 2 centavos, imagínate cuánto llaman por 100 dólares, yo creo que vale la pena intentarlo, puede pasar que mañana te levantas y el token no cuesta nada, dudo mucho eso con tantas colaboraciones, con Binance atrás de eso, con Binance, con un interés que eso funcione porque ellos pueden decir a otros, otros programadores, otros proyectos, miren aquí, ellos hicieron eso, pam, la moneda subió a 10, a 15, a 20, a 100 y, y otros, otros proyectos se van a animar de hacerlo, aquí también ves su código en GitHub, si tú eres programador, si tú sabes de informática, ves aquí, ellos tienen, yo lo he mirado ya hace tiempo, no todos los códigos están abiertos, de su protocolo no es código abierto, de su explorador de blockchain está abierto, tengo que decir que estaban mirando, no han actualizado eso hace algún tiempo atrás, entonces ahí sí tienen que, a lo mejor están trabajando y no tienen tiempo para publicar sus códigos, ¿no? que están abiertos y he visto los últimos códigos estaban como hace 8 meses aquí que habían subido, por ejemplo, el del del nodo, sí, el del nodo tenía una modificación hace 7 meses y efectivamente lo tienen que hacer más seguido porque eso es lo que quieren ver la gente, aquí el explorador de bloques, obviamente lo más importante en un blockchain, aquí la última modificación hace 7 meses, entonces ahí tienen que la verdad un poco sí, dar más visibilidad para la gente, ok, eso fue todo, espero que te gustó ya tú tienes alguna idea qué es Vidao y tienes una idea cómo tú puedes analizar una criptomodera, los pasos están en social media, cuánto hablan en social media, cuánta gente le siguen, cuánto le dan likes, la gente atrás de eso lo encuentras tú en LinkedIn, en Twitter, son gente real, cuánto volumen tiene, lo ves aquí también, por ejemplo, mira aquí la liquidez total ahorita en Unisfop que es la única exchange son 700.000, es decir, que actualmente están ofreciendo 700.000 dólares en liquidez para negociar, sí, pero al mismo momento el volumen era 5 millones, hoy ha negociado por 5 millones, sí, entonces es bastante, bastante grande ya este este volumen y si tú ves aquí eso es nada en el mercado que tú veas con una moneda que tiene tantas colaboraciones solamente hay 706.000 en volumen o en liquidez dentro de este pool que más o menos es lo que están negociando, que están la gente ahorita dispuestos a negociar, yo veo mucho, mucho espacio para arriba yo creo que voy a comprar más monedas, tú toma tu decisión, ponme un comentario qué opinas tú de este proyecto, te parece bien, te parece mal, vas a asegurarte algunas monedas, imagínate si solo tú vas a invertir 10 dólares, 10 dólares la moneda cuesta 2 centavos, 2 centavos, entonces por por un dólar te dan 50 monedas, por 10 dólares te dan 500 monedas, por 100 dólares te dan 5.000 monedas, 5.000 monedas y pues imagínate, a lo mejor suba 100, bueno, suba 10, vamos a decir a 10, si suba 10 y tienes 5.000 monedas son 50.000 dólares, ¿cuánto invertiste? 100 dólares, ¿sí? y imagínate si pierdas 100 dólares, ¿qué pasa? nada, ¿ok? entonces eso es, por eso me gusta tanto la inversión en equipos, cuando pierdas, pierdas poco, cuando ganas, ganas muchísimo, muchas gracias por ver este video, no te vayas sin like y ponme un comentario qué te pareció este review, ¿quieres que hago más estos videos o quieres solamente ver las noticias relevantes, actuales y las noticias sobre Bitcoin o también te interesan ese tipo de proyectos nuevos, ese tipo de videos, muchas gracias por verme déjame tu billetera como un comentario para que ojalá te vas a ganar en el próximo sorteo los 50 dólares en Bitcoin te agradezco que has visto mi video tú eres la razón por la cual yo todos los días hago esos videos nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días Crypto